Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy En aquel tiempo recorría Jesús la Galilea, pues no podía andar por Judea porque los judíos buscaban matarle. Se acercaba la fiesta a Judía de las Tiendas, pero después de sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió. No manifestantemente, sino de incógnito, decían algunos de los de Jerusalén. No es a ese a quien quieren matar. Mira cómo habla con toda libertad y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido de veras las autoridades que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mientras que cuando vengan el Cristo nadie sabrá de dónde es. Gritó pues Jesús enseñando en el templo y diciendo, Me conocéis a mí y sabéis de dónde soy, pero yo no he venido por mi cuenta, sino que verdaderamente me envía el que me envía. Pero vosotros no le conocéis. Yo le conozco porque vengo de él, y él es el que me ha enviado. Querían pues detenerle, pero nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor Meditación del Papa Francisco El pasaje del Evangelio que hemos escuchado nos presta una escena ambientada en el Templo de Jerusalén. Al final de la fiesta judía de las tiendas, después de que Jesús proclamara una gran profecía revelándose como fuente de agua viva, es decir, el Espíritu Santo, entonces la gente, muy impresionada, se puso a discutir acerca de él. También hoy la gente discute sobre él. Algunos están entusiasmados y dicen que es de verdad el profeta. Alguno incluso afirma, Este es el Mesías. Pero otros se oponen, porque dicen, El Mesías no viene de Galilea, sino de la estirpe de David, de Belén, y así, sin saberlo, confirman precisamente la identidad de Jesús. Los jefes de los sacerdotes habían mandado a los guardias arrestarlo, como se hace en las dictaduras, pero vuelven con las manos vacías y dicen, Jamás ha hablado nadie como ese hombre. He aquí la voz de la verdad que resuena en esos hombres sencillos. La palabra del Señor, ayer como hoy, provoca siempre una división. La palabra de Dios divide. Siempre provoca una división entre quien la acoge y quien la rechaza. A veces también en nuestro corazón se enciende un contraste interior. Esto sucede cuando advertimos la fascinación, la belleza y la verdad de las palabras de Jesús. Pero al mismo tiempo, la rechazamos porque nos cuestionan, nos ponen en dificultad y nos cuesta demasiado observarlas. Los judíos trataban de matarlo. Jesús es el prototipo del justo que resulta incómodo y cuyo testimonio se quiere silenciar. Sin embargo, todas las acusaciones que le hacen son viscerales, nacidas del odio. Por ejemplo, dicen que saben de dónde viene Jesús, el Mesías. En cambio, no por lo tanto, Jesús no es el Mesías porque saben de dónde viene Jesús. Otras veces le creen endemoniado, otras le critican por qué por encima de la ley da más preferencia a la vida de las personas. Lo que los fariseos buscan es desacreditarle y huir para no tener que aceptar su testimonio. No obstante, Jesús grita valientemente su identidad. Yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. A ese vosotros no le conocéis. Yo le conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Pero como aún no había llegado su hora, la hora de la cruz en donde los fariseos entonces empezaran a creer más en él y aunque se esforzaran por acabar completamente con sus enseñanzas, se darán cuenta de que efectivamente Jesús era el mismo. Mesías. También en el mundo de hoy, junto a muchas personas que creen y aceptan a Cristo, hay otras muchas que han optado por ignorarlo o incluso por perseguir toda idea suya. Por esto, sus seguidores corren igual suerte. en una sociedad en una sociedad que va perdiendo los valores fundamentales como el respeto a la vida, la caridad, el perdón, debería llevarnos a luchar y trabajar por extender el reino de Cristo y no solo lamentarnos por la situación. Nosotros somos los que cambiaremos el corazón de las personas con nuestro testimonio de cristianos. tal vez no lleguemos a ser perseguidos físicamente, pero sí desacreditados y criticados por buscar la coherencia de vida con nuestra fe. No temamos ser fieles a Cristo porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oremos. Padre y Señor mío, el poder conocerte en Jesús y poder comunicarme contigo por medio del Espíritu Santo es una gracia que no he sabido aprovechar. Te ofrezco mi libertad. Permite que esta oración me lleve a la experiencia de Tu amor y que esta experiencia determine mi vida, mi comportamiento, la forma en que me relacione con los demás, que mis debilidades no impidan que pueda darte a los demás, que Tu palabra penetre hondamente en mi corazón y la transmita fielmente a todas las personas que pongas en mi camino. Amén. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. Gracias por ver el video.